esta imagen específica de esta máscara la he dejado aquí abajo en la descripción del vídeo alguna vez hice un directo en el que estuve explicando una forma de cómo vectorizar personajes y vamos a retomar esa idea lo primero que vamos a hacer es la máscara base o sea que sea todo el contorno de la máscara va a ser lo primero voy a hacer otra cosita más voy a crear una capa encima y le voy a poner línea central lo que quiero hacer es dejar una guía justo justo a la mitad de la máscara entonces simplemente voy a crear esta guía hasta arriba en una capa diferente y en esta que dice máscara base voy a empezar por esta parte de abajo a ver elijo la pluma le pongo un color negro al trazado simplemente voy a dar un clic acá en el centro siempre donde hay una curva yo voy a generar en la parte superior esa curvatura que me interesa o sea por ejemplo si otras hará un punto de de acá hasta acá si te fijas aquí queda una gran curvatura entonces lo que voy a hacer es que aquí mismo voy a generar la primera curva así que control z doy un clic acá arrastro suelto y pongo el punto a donde lo había dejado anteriormente ves ahora con la espaciadora simplemente me voy moviendo para acá me alejo voy a trazar otro punto hacia lo lejos digamos por acá ves entonces si te fijas acá también queda un poquito de máscara que agregar lo que significa que justo aquí en el centro puedo generar otra curva más entonces control z doy un clic arrastro y pongo el punto a donde lo había dejado y así vas a trazar una línea recta hasta acá por ejemplo entonces vas a ver acá que se genera una curva entonces estás control z das un clic en el centro de esos dos puntos acá arrastras y dejas el punto donde estaba ves luego trazas otra línea hasta acá hasta la oreja digamos ves entonces ahí aquí se genera una curva entonces en esta zona es donde yo voy a poner el punto con la curva control z doy un clic arrastro y pongo el punto a donde estaba y así me puedo ir con cada uno entonces si por ejemplo acá veo que esto me quedó muy muy recto no pasa nada yo puedo dar puedo elegir la herramienta de selección directa doy un clic a este punto modificó este manejador lo ajuste ahora como hago yo para continuar el punto que ya tenía anteriormente simplemente elijo elijo la herramienta pluma me ubico en el último punto doy un clic y ya puedo continuar con el punto tan tranquilamente como lo dejé en un principio si doy un clic hasta acá digamos pues aquí se genera una curva entonces voy a dar un clic acá aquí se generó la curva así que voy a dar un clic en el centro aquí y lo dejo donde estaba a ver aquí puedo dar otro clic puedo darlo aquí ves doy clic arrastro lo dejo acá arrastro luego aquí hay una curva pero como para afuera digamos entonces lo voy a hacer en el centro de un clic y lo llevo hasta el final está entonces la regla es que donde haya una curva justo en la punta digamos de la curva o de la montañita ahí es donde vas a poner el punto y lo vas a generar vas a generar esa curva con la pluma ves en este caso si yo dibujara una montañita sería este lado de acá y luego baja cada vez se invierte entonces yo pondría un clic acá lo arrastro y luego pondría otro acá y lo arrastraría y luego pondría otro acá ves entonces pues así con la práctica vas a ir como calculando a donde deberías de ir poniendo cada uno de los puntos o hacerlo de otra manera más simple también que sería a ver voy a dar un clic acá aquí hay una curva doy un clic luego presiono alt agarro esta curva y la ajusto ves y continúo porque la herramienta es continúa tal cual no sea cerrado simplemente estoy usando una opción o una alternativa de esta luego aquí podría generar otro doy un clic alt y generó la curva de acá ves luego de un clic acá alt y generó la curva de acá y acá simplemente doy un clic arrastro con shift suelto ahora elijo esta herramienta y ya tengo hecha toda la mitad de nuestra derecha de esta más aquí simplemente es duplicar la pieza y darle vuelta así que la voy a seleccionar control c control f clic derecho transformar reflejo elegimos la opción que dice vertical le damos a ok y ya se dio vuelta simplemente es cuestión de ubicarlo acá presionamos control y para entrar al modo de rayos x vamos a mover esto un poco entonces este punto tiene que coincidir con este punto de acá lo vamos a mover más o menos ahí uy ahí quiero ver el de abajo como queda si más o menos queda 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 por ahí se pasa un poco bueno lo que voy a hacer es que voy a mover este puntito a la izquierda voy a elegir estos dos puntos control j para unir y luego simplemente podría pues elegir los puntitos estos y ajustarlos un poco ves hago lo mismo con estos dos puntos lo selecciono con la herramienta de selección directa doy control j y ya quedaron unidos o sea esto es genial control y para salir del modo de rayos x y ya tendríamos hecha la base de la máscara ok ahora simplemente vamos a elegir con el cuenta gotas el color de la máscara base elegir con la con el vector seleccionado damos la tecla y elegimos un color de acá de la máscara puede ser este de acá ese de ahí está perfecto ahora para continuar en el siguiente nivel pues vamos a crear una nueva capa vamos a ocultar la anterior y a esto le vamos a poner marcas porque quiero hacer todas esas como los tatuajes es más le voy a poner tatuajes o adornos no sé cómo quieran ponerle adornos vaya adornos y sobre esta capa oculte la otra y sobre esta capa vamos a empezar a trabajar sobre una mitad de todos los adornos ok vamos a cambiar esto a color negro el trazado color negro vamos ok y ya ahora voy a empezar desde esta punta de acá voy a cambiar el color al a la capa porque no se mira ahí estamos bueno lo dicho aquí hay una curva entonces voy a tirar una línea recta hasta acá luego alt clic arrastro y generó la curva luego a ver aquí hay otra lo mismo ahí estamos aquí pareciera que hay otra como por acá creo yo ahí luego continuamos a la última le hacemos alt clic y arrastramos con la curva yo creo que llegamos bien o sea ojo con esto porque también puedes presionar alt y puedes ir modificando ese manejador para que la figura quede más suave la idea es que no se vayan viendo como puntitas o no sé cómo explicarlo la cosa es que se vea completamente suave la figura ok eso es lo que hay que procurar a la hora de hacer esto luego aquí hay otra curva es esta de acá pues alt clic ojo estoy mostrando este método para que vayan viendo dónde es que yo planifico ir poniendo cada uno de los puntos y por qué lo voy haciendo ahí normalmente me guío por las curvas es decir aquí hay una curva completa hasta acá pero lo voy a hacer en dos partes primero la que va aquí está de acá ves y lo ajustó y luego la última que simplemente va a hacer una cosa así manteniendo la suavidad en cada uno de los puntos ves y así tan fácil tenemos hecha la parte que va en el ojo luego vamos a hacer esta que igual empiezo en un extremo en una punta doy clic aquí tenemos una curva la podría hacer hasta acá doy clic arrastro por acá más o menos doy un clic acá no me gusta mucho cómo quedó por ahí se ve más suave luego doy un bueno lo voy a dar aquí otro acá y voy a ajustar esto y si te fijas aquí me quedó un poco de blanco lo que significa que no está bien ajustado y aquí se ve un poquito de naranja entonces lo que voy a hacer es con que con un vector seleccionado voy a dar un clic para sumar un punto control y lo voy a mover ves y voy ajustando los manejadores según según me interese ahí está ves entonces sí que puede volver y seguir editando la forma pero lo principal es tratar de hacerlo lo mejor posible a la primera así que doy un clic en esta aquí otra curva al clic arrastro ahí estamos damos un clic acá para continuar aquí hay otra otra curva acá otro clic acá no sé por qué se me va quitando esto verdad ahí estamos y el de acá está así que no se ve que sea tan suave esa pieza sino que es un poquito más con unas pequeñas puntas ahí vamos esto acá más o menos así luego voy a cerrar esto y lo voy a dejar un poquito más suave al final esto no me agrada mucho lo voy a ajustar ahí ahí me gusta tampoco tiene que dar perfecto luego este de acá lo voy a hacer desde afuera de la máscara porque ya la vamos a utilizar para para generar esa esa forma vamos a dar clic acá ahí está bien aquí puedo generar otra curva y simplemente cierro acá y lo que voy a hacer es habilitar por un momento la máscara voy a seleccionar este pedacito luego esta máscara con shift ahora shift m presiono alt y doy clic acá afuera para que esa pieza única se elimine de clic y ya estuvo y ahora vuelvo a ocultar la máscara y ya la tengo nuevamente ahora la parte interna de la oreja igual voy a dar un clic acá otro acá hago la curva perfecto este puedo hacerlo aquí mismo otro aquí estamos no sé si me va a gustar esto bueno aquí vamos a ver qué tal se ve si se ve genial ahora acá puedes irte en pequeños tramos o sea si sabes que puedes hacer la curva de una sola vez pues trata de hacerla en como en dos tramos diferentes como cortarlo en trocitos más pequeños vamos a dar clic acá y generamos la curva que va aquí y aquí ajustamos este punto ahí estamos perfecto ya tenemos todas estas piezas de acá ahora tecla y vamos a elegir uno de estos colores ahí estamos ves ya tenemos pues el otro lado igual solo voy a hacer como un lado no entonces me voy a ubicar aquí en el centro doy un clic le cambio esto a color negro el trazado aquí hay aquí doy un clic acá genera una curva doy un clic acá y este pareciera complicado pero no lo es tanto si yo tiro un trazo hasta acá puedo ver que tiene una curva hacia abajo y una curva hacia arriba entonces voy a tirarlo hasta el centro voy a generar esta curva de acá la que va para abajo y luego voy a hacer la que va para arriba esa misma vez luego de un clic acá otro hasta acá le hago la curva esta que tiene fácil luego esta también hasta acá le hacemos esta pequeña curvita que tiene acá en todo momento puedes presionar la combinación de teclas control y para ir viendo el esqueleto de este de esta de esta imagen o de estos vectores mejor dicho si en algún momento el grosor del trazado te molesta yo hago lo del control y o también le puedo bajar aquí donde dice grosor le puedo poner 0.5 y se hace más delgadito o 0.3 ahí el tamaño que con el que mejor te ajuste yo lo estoy haciendo así pero puedes usar el modo de rayos x también que es bastante utilizado entonces doy el punto acá a justo la parte del otro y generó esa curva ahí estamos luego doy el otro acá y generó la curva que viene aquí algo así luego damos aquí un clic ubicamos acá arrastramos con shift y ya tenemos hecha toda esa toda esa parte ahora va a la parte de la nariz que yo la haría a ver doy un clic arrastro para generar una curva doy un clic acá y ajusto un poquito más la curva todavía más algo algo así doy un clic para cancelar la curva siguiente doy un clic acá en el centro y vuelvo a generar una curva acá algo así dejaría esto sin complicarme tanto la existencia luego este de acá sería más fácil vamos a ver igual como hicimos el rosa que está al fondo pues doy un clic acá aquí hay una curva ahí estamos aquí hay otra listo aquí hay otra a tramos cortitos te vas así pues seguramente vas a terminar bien vamos a ver este de acá también está la curva de acá este este método esta forma que estoy usando en este momento nunca la había explicado es decir no no tenía como que la idea de hacer esto porque siento que un poquito más lleva más trabajo pero ustedes me dirán si esta forma les parece cómoda bueno todo esto lo vamos a meter este color de acá y ya tenemos toda esa zona de ahí que nos hace falta a sólo bueno el ojo como tal vamos a ver vamos a ponerle ojos ojos igual shift x para cambiar trazado sería este de acá de adentro damos un clic acá clic acá arrastramos clic acá arrastramos clic acá arrastramos ahí estamos luego este de acá sería igual quiero oír música y este de aquí igual luego pues se pueden ajustar ahí estamos perfecto vamos a elegir uno de estos colores más claritos ese ese me gusta y ya finalmente nos está quedando pues esta pieza del centro y como dije no se fijen en degradados ni nada de eso simplemente en la forma básica esto no lo vamos a hacer primero la mitad se la vamos a hacer completa porque sería lo más fácil a ver le vamos a poner y le ponemos frente este este ni siquiera voy a usar curvas ni nada por el estilo simplemente doy un clic acá otro acá me cambio a trazado le pongo color negro ahí estamos y simplemente voy a ir dando clic en cada una de las esquinas sin hacer una sola curva no es necesario ya si ustedes quieren hacerlo pues háganlo están en todo su derecho de hacerlo ahí estamos y voy a hacer los del centro también ahí estamos ahí mismo ahora voy a elegir todo shift x para que se rellenen shift m para activar el creador de formas alt y luego elimino esta pieza del centro y esta otra pieza del centro shift x para cambiar a trazado y voy a elegir con el cuenta gotas algún color ese no lo sé no lo sé no lo sé ese me gusta listo ya tendríamos hecha toda la mitad izquierda de este personaje que según te fita se llama deriva en español es deriva así que vamos a ocultar este de momento vamos a elegir solamente todos estos de acá control c control f voy a activar esto clic derecho transformar reflejo vertical ok simplemente lo muevo y lo ubico donde creo que puede ir aquí es de atinarle pues acá en esta forma de acá no que que estos puntos queden lo más cerca posible por ejemplo acá para poder unirlos bien entonces lo que me restaría voy a quitar esto de momento estos me falta unir entonces voy a elegir estos dos puntos de acá que están abiertos voy a darle control j luego elijo los de abajo y le doy control j y ya quedaron unidos aquí los puedes retocar es decir puedes con la herramienta de pluma eliminar este eliminar este puedes hacer que la curva sea mejor ves o sea se trata de utilizar lo que ya sabemos aquí lo estoy eliminando lo que ya sabemos de la herramienta vez para que el corte ese no se note tanto por ejemplo acaba a tocar retocar voy a elegir esto este de acá y este de acá control j bueno vamos a poner la máscara vamos a ocultar este elemento de acá y vamos a elegirlo todo y le vamos a dar control g luego lo vamos a mover para acá arriba y listo ahí está nuestro personaje llamado deriva lo tenemos todo hecho completamente solamente con la herramienta de pluma esta imagen que te traigo a continuación es como como te digo es una guía de cómo vectorizar esta máscara utilizando los puntos en el sitio en el que debe ir cada uno la curva en la curva en el punto en el que debe ir cada uno o sea simplemente tienes que seguir cada uno de estos puntos y al final cuando termines vas a terminar haciendo la máscara y al mismo tiempo vas a estar analizando y pensando por qué fue que yo utilicé ciertos puntos en ciertos lugares aquí en la zona de capas lo que tengo primero es la base aquí dice plantilla y tiene un candado eso no lo toques por favor simplemente te ubicas en la imagen que está arriba que dice color 1 y lo que vas a hacer es de lo más fácil déjame te lo explico mejor así viendo eliges la herramienta de pluma y fíjate cada uno de los cuadrados anaranjados significan que ahí vas a poner el punto y cuando uno de esos cuadrados tenga una línea con dos puntos blancos a los extremos significa que eso es una curva y te estoy dejando exactamente hasta donde tendrías que jalar para generar la curva me explico o sea es como una plantilla de donde tienes que ir dando cada uno de los clics es como andar en bicicleta pero primero le pones rueditas a los lados para no caerte algo así entonces es bien fácil te vas a venir en la primera capa que dice plantilla 1 color 1 te ubicas sobre color 1 y te vienes aquí abajo das un clic acá y ya ahora continúas en el otro pero acá te está indicando das un clic pero aquí te está indicando que es una curva entonces lo jalas y lo dejas hasta ahí ves hasta ahí luego continúas aquí está el otro cuadro ves entonces va a hacer lo mismo hacer un clic acá a ver voy a dejarlo bien cabal ahí jalas y lo ubicas acá aquí está el otro jalas hasta acá al final el resultado pues va a ser lo que ya vimos ahorita en el directo así que esa era mi sorpresa pues me tardé un buen rato en hacer este vector y en hacerlo como plantilla para que puedas seguir la manera de ejercicio mi propuesta es que primero lo hagas así como te lo estoy proponiendo en este momento para que vayas viendo y te acostumbres a dónde vas a ubicar los puntos cómo se van haciendo las curvas y luego ya practicas con esta máscara sin quítale las rueditas a la bicicleta y ya practicas haciéndolo como pues como mejor te salga no pero usando la herramienta de pluma solamente y e e e e e e e ¡Gracias!